Hola, hola, yo soy la Crespoide y el día de hoy estoy súper emocionada porque voy a comenzar un reto de crecimiento de cabello y quiero que ustedes hagan parte de ese reto, porque yo sé que muchas personas quieren tener el cabello largo o quieren que el cabello les crezca muy rápidamente. Entonces, ¿en qué va a consistir este reto de crecimiento? Vamos a estar durante tres meses aplicándonos ingredientes naturales, 100% naturales. ¿Por qué naturales? Porque me gustan más, porque son más económicos, son más fáciles de conseguir y según yo, hacen mayor efecto en nuestro cabello y cuero cabelludo. Así que yo voy a estar subiendo los videos del procedimiento y de los ingredientes que necesitamos. Voy a subir los videos, a ver, yo voy a grabar los videos el viernes y el sábado, edito, el domingo, los domingos voy a estar subiendo los videos, ya lo saben. El domingo previo voy a dar los ingredientes que vamos a usar en la próxima receta para que ustedes ya los tengan en su casita listos y ya no sea sino poner, darle play al video de la Craspoide y comenzar a realizar la mascarilla o el shampoo o lo que sea que vayamos a hacer. Entonces, para el próximo video que es donde vamos a comenzar a realizar nuestras pócimas secretas, vamos a necesitar, necesitamos miel, azúcar, café, jengibre pero en raíz, cebolla cabezona, preferiblemente roja, si no tienen roja puede ser blanca, no hay problema, igual es súper buena. Vamos a necesitar papa, una papa negra, normal, una papa negra y un shampoo, el shampoo que ustedes usen, preferiblemente sin sulfato, sin silicona, sin parabenos. Si no tienen uno limpio, no interesa, vamos a usar el que tenemos en casa. Como ven, los ingredientes que vamos a utilizar en la próxima semana, o bueno, el domingo, porque yo creo que este video va a salir antes del domingo, los ingredientes van a ser bastante económicos y bastante fáciles de conseguir. Entonces, ya saben, súper pendientes porque lo que se viene va a estar súper bueno. Chao, chao.